Bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela Casi sin dormir, recopilando información, procesando Viendo, analizando el panorama para ofrecerles De la manera más sucinta y con claridad Lo que está aconteciendo en estos momentos Ahora, quiero ofrecerles un breve contexto A esta hora de lo que sucede en Venezuela Como es del conocimiento El día 23 de enero El presidente de la Asamblea Nacional Se autoproclamó Se autojuramentó Presidente, encargado, interino, provisional de Venezuela Esto trajo como consecuencia Que Estados Unidos lo haya reconocido inmediatamente Posteriormente, el presidente de Venezuela El que ganó en las elecciones del 20 de mayo De 2017 18 Nicolás Maduro Le pidió al gobierno de Estados Unidos A su embajada en Venezuela Desalojarla Es decir Rompió relaciones Políticas, comerciales Fraternales De todo tipo Con el gobierno de Estados Unidos Por primera vez Venezuela Da este paso Ahora Maduro dio 72 horas Para desalojar Todo el personal diplomático De la embajada Que está en Caracas El gobierno de Trump Como Para ellos Maduro no es presidente Sino Juan Guaidó Dice que Se van a Quedar Que su personal diplomático No los mueve nadie Porque Maduro No es presidente Es Juan Guaidó Que a su vez Fíjense como se concatenan Todos estos hechos El mismo día 23 Juan Guaidó Emite un comunicado Diciendo Exhortando A todas las embajadas Que hacen vida En Venezuela Que no se vayan del país Que no lo dejen solo Que Maduro Es un usurpador Es un ilegítimo Que él es el verdadero presidente Y que Está respaldado Por Estados Unidos Es decir Se reviste todo esto De este golpe de estado Este golpe a la constitución Con legalidad Ahora Que pasa Si Los diplomáticos No quieren irse Luego de las 72 horas Bueno Número uno Pierden su condición De diplomáticos En Venezuela Al salir de la embajada Ya serían Tratados Como ilegales Dentro del territorio De Venezuela Porque su inmunidad Diplomática Queda Anulada Al romperse Las relaciones Por lo que Las autoridades Deberían conducirlos Al aeropuerto Y deportarlos Eso sería En ese plano Pero ese plano Ahorita mismo No está planteado Luego vamos a analizar Punto a punto Hasta ahora A Juan Guaidó Lo apoyan Grupo de Lima Unos 14 gobiernos Excepto México Algunos países De Europa Y la oposición Ha dicho Que esto Hace una sumatoria Cercana a 50 60 países Pongámoslo Que sea 60 países En el concierto Internacional Hay unos 200 Estados Naciones Y 194 De ellos Hacen vida En la ONU Que es el organismo Que los agrupa Ahora Por lo menos Habrá unos 140 Unos 150 Países Que estarían Apoyando a Venezuela Al derecho internacional A la libre Determinación Y a la no injerencia Por ese lado Dijo Cabello Cabello Diosdado Cabello Que es el segundo Político más importante En Venezuela De poder Él tiene un programa Que se llama Con el mazo dando Dijo Que Guaidó Está despachando Desde la embajada De Estados Unidos O está allí pues Atrincherado Ustedes saben Además Que Guaidó Tiene Le pesa Una orden Que no se ha emitido De manera pública Pero que Está allí Está allí En el ministerio público Solamente Se espera el momento Para Apresarlo Por eso Se fue a la embajada De Estados Unidos La ONU Está pidiendo Diálogo Varios países Ya reconocieron Además del grupo De Lima Dinamarca Francia Reconocieron A Guaidó Rusia China México Bolivia Cuba Y otros muchos Países africanos Y de otras Partes del mundo Han reconocido A Venezuela Perdón Al presidente Maduro Y Rusia Sobre todo Advirtió A Estados Unidos Que iba A defender A Venezuela De una opción Militar Este es el contexto En el cual Nos estamos Moviendo hoy Los venezolanos Un contexto Grave Peligroso Estamos al filo De la navaja Estamos a las puertas De un conflicto Que no se sabe Cómo va a terminar Ahora Este es el contexto Vamos ahora Por el lado De Maduro Cuáles son las cartas Que tiene Maduro Que puede hacer Maduro no es tonto Yo en anteriores videos Le he venido diciendo Que Maduro Se ha venido moviendo En este tablero De una manera Disciplinada Disciplinada Con calma Es un hombre Que Durante seis años Fue canciller Y ha aprendido A tener paciencia Y esto en política Y esto en política Es clave No sea desesperado Él sabe Que expulsar Al personal diplomático De la embajada De Estados Unidos En Caracas Es un motivo De una intervención Militar Porque Estados Unidos No lo va a permitir Él lo sabe Él no va a pisar Ese peine Eso está claro Ahora ¿Qué puede hacer él? Hay dos opciones Allí Tres opciones Número uno La opción mala Dura La que planteó Cabello En su programa Cortar Los servicios El agua La luz La electricidad No es una opción Procedente Es una opción Agresiva Dura Que Estados Unidos También va a responder Eso está claro Opción número dos Perdón Opción número dos Dejar allí A Guaidó Dejar allí Al personal diplomático De Estados Unidos A que se vayan Cocinando a fuego lento Que creo Va a ser La opción Que va a utilizar El gobierno de Venezuela Por ahora Aplicar El mismo procedimiento El mismo formato De la Plaza Altamira Dejarlos allí Y por supuesto Movilizar Todos los días A su gente Tener un gobierno En acción Creando planes Haciendo cosas Repartiendo cosas Resolviendo problemas Esa es la estrategia Que creo Pudiera utilizar El gobierno Creo Porque esto son hipótesis Y la tercera Es sentarse Y dialogar Que es la más sensata De todas Ahora Por el lado De la oposición Que tenemos En la oposición Venezolana Ustedes saben Y se lo hemos venido Informando Que la oposición Venezolana Está fragmentada En cuatro o cinco Toletes Y que por ello Tuvo que Estados Unidos De manera personal Crear un grupo De países Aliados Para que lo ayudasen Interviniesen Con Venezuela Porque la oposición No vale nada Aquí en Venezuela La oposición Es simplemente Un títere Que utiliza Estados Unidos Y sus aliados Para derrocar Un gobierno Al estar fraccionada Al no tener cohesión Estados Unidos Tiene que apropiarse De todas las diligencias Que pudiera hacer La oposición Siendo así La oposición Necesita ganar Adeptos extranjeros Ya Guaidó dijo Que España Lo va a apoyar Eso no es nuevo España siempre Ha apoyado O por lo menos En los últimos tiempos Ha apoyado El derrocamiento Primero Apoyó el derrocamiento De Chávez Y participó directamente Que lo haga El gobierno socialista De Pedro Sánchez En España No es novedad Pero Es un punto favorable Para Guaidó Por otro lado Hemos visto Con preocupación Cómo se reactivaron Los grupos de choques El gobierno Lo llama foquismo También se le conoce El nombre Aquí en Venezuela Como guarimbas Que son Elementos Que crean Violencia Que crean Choques Que crean Beligerancias Conflictos Con la autoridad Para que haya Detenidos Para que haya Imágenes fuertes Para que haya Muertos Para que haya Violencia Para que se pueda Transmitir al mundo Exterior Que hay caos Que el país Está inmovilizado Que hay miedo Que el país Se está derrumbando Y ese trabajo Corresponde a los medios De comunicación Por ese lado Guaidó Está Escalando Ganando Poco a poco Músculo A nivel internacional Con el respaldo De Estados Unidos Y la presión De Estados Unidos Y por el otro Tratando de sembrar El foco De violencia Ahora Que puede pasar En conclusión De todo esto Que Estados Unidos Termine derrocando A Maduro Cosa que Ahorita mismo Por los eventos No se ve No se ve posible No se ve posible Pudiera saber Más adelante Si Continúa escalando El conflicto Y Guaidó Gana más fuerza O gana fuerza O pudiese ser Que Guaidó Conjuntamente Con la embajada Gringa O la embajada Estadounidense Perdón Salgan del país Y Creen un gobierno En el exilio Como hay Gobiernos en el exilio No sería El primer gobierno En el exilio Irán Laos Y otros Muchos estados Que Hacen vida Allí en Estados Unidos Tienen gobierno En el exilio Y luego está El gobierno legítimo En 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 el País De origen Entonces Son escenarios Que Es difícil Predecir Que puede suceder Pero que hay Si hay Tendencias Que nos permiten Ver De manera Clara Lo que está Por venir Ahora mismo El conflicto Es Muy tenso Es Pesado Y Lo que hay que estar Es atento Al desarrollo De estos Eventos Recuerda En participar Estás de ¿Estás de acuerdo Con que Guaidó Despache Desde la Embajada Gringa O Amigo Chavista ¿Crees que El gobierno De Maduro Debe forzar La salida A trochimoche Como la dejó Entrever Cabello En su programa De los diplomáticos Gringos O debe Debe esperar A que Ellos Se Frían En su En su Salsa Allí ¿Qué Crees Tú Va a Pasar En Venezuela Crees Tú Que Es un Golpe De Estado Crees Tú Que Maduro No Se Merece Ser Presidente ¿Piensas Tú Que Guaidó Lo Ha Venido Haciendo Bien Que No Está Irrumpiendo Ni Saltándose La Constitución Que No Es un Golpe De Estado Déjanos Tu Punto De Vista Déjanos Tu Comentario Enlaza Tu Análisis Para Seguir Creciendo En Esta Comunidad Muchas Gracias Y Hasta La Próxima